¿Qué vamos a grabar aquí? Con ustedes, Cartabrava Jr. y el Vampiro Metálico. Sus contrarios, Galactic y Máscara Magnífica. Lucha en relevos a dos caídas de tres sin límite de tiempo. En la esquina técnica, Máscara Magnífica y Galactic. Y en la esquina contraria, Cartabrava Jr. y Vampiro Metálico. Refres de esta contienda, Alberto Redondo el Grillo y Carlos García el Tobi. ¡Comenzamos con esta lucha! En relevo los saludamos nuevamente con mucho gusto. Carlos Hernández Valdés, Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Y se encuentran ante dos rugos que van subiendo. Forma muy importante, Cartabrava Jr. y el Vampiro Metálico. Vamos a ver, amigos de siempre, qué nos depara este encuentro que los estrategas del Grupo Internacional Revolución ha preparado para todos ustedes. Les saludamos cordialmente, como siempre, con nuestro compañero Bernardo Guzmán en Ruin Science. Gracias, compañeros. Iniciando los relevos sencillos que presenta el Grupo Internacional Revolución. Ya los conocemos y están dispuestos a brindar su máximo esfuerzo en busca de la victoria esta noche para abrir el cartel espectacular que presenta la arena Naucalpan. Se vive planchita en corto por parte de Galactic. Y ahora Cartabrava es el que trata de regresar y así comienza con ese candado sobre el tobillo. Y Galactic había quedado maniatado por algún momento. Lo lleva con esa yegua sobre la lona tratando de abrir las extremidades superiores. Pero no puede, le engancha hacia el otro costado del cuadrilátero. Y Galactic es el que saca la mejor parte, se queja de que le jala la máscara, lo cual simplemente no existió para Cartabrava. Estos jóvenes luchadores tienen el compromiso de emular a las grandes figuras surgidas de la promoción del Pirata Moreno aquí en Naucalpan. Una de ellas el inolvidable Aníbal, quien el 14 de febrero en la Monumental Monterrey con jungla negra se jugó el campeonato mundial medio de la UWA. Y su ganador fue desde luego la saeta azul. 15 días después, el 18 de febrero, Aníbal se cobró la afrenta en choque de máscaras destapando al jungla, quien resultó ser Tony Medina. Comienza el castigo a la pierna izquierda, ha sido metódico como lo ha aplicado. Este hombre, Cartabrava, se lo lleva con ese torniquete, pero se escapa. Y ahora el que está lastimado en la región de la muñeca es Galactic. Se lo quita de esta manera, el resorte, y así el otro costado lo envía. Trata de pagarle con la misma moneda, ahora con una planchita en corto, pero no lo puede enganchar. Sí consigue tomarlo y enviarlo para el otro costado del cuadrilátero Galactic, viéndose con mucho mayor velocidad sobre su rival, Bernardo. Hasta el momento la velocidad y los buenos reflejos del luchador técnico con la máscara negro y rojo ha resultado fundamental para imponer sus condiciones en esta primera instancia. Pero es temprano, aún en la batalla llegan los relevos y es a estos hombres, a los que vamos a ver en acción, motivado el vampiro metálico por el buen momento que ha demostrado que vive en las últimas semanas. Comienza la toma de referee, máscara magnífica lo envía para el otro costado. Y ahora se queja del jalón en la cabellera, el cual tampoco existió para el vampiro metálico. Bueno, es que ya conocemos nosotros, amigos de siempre, cómo se las gasta este referee, el grillo, quien desde luego es un fanático del protagonismo. Ahora viene ya el encuentro de este luchador debutante enmascarado y el joven experimentado, quien es de los pocos, a quien le creemos lo que hace. Lo vuelven a mandar para abajo del cuadrilátero Bernardo y de inmediato ingresa a Cartabraba diciendo que le jalaron la cabellera a su compañero. Sí, son los reclamos característicos de los rudos, pero tenemos la imagen y no es cierto. Los referees también están muy atentos y están siguiendo muy de cerca las acciones, el grillo y el toby, muy de cerca los dos. De cada detalle de esta batalla en el que hasta este momento estaba sacando la mejor parte, la máscara magnífica. Y ha encontrado, me parece, el punto débil del técnico, el vampiro metálico. Comienza el castigo sobre la pierna izquierda y ahora apresándola muy ahí bien. Se lo lleva hacia el otro lado con este castigo, la palanca sobre el brazo, martillándolo. Ahora bien lo invierte el vampiro metálico, pero con la vertical trata de escaparse y qué manera de azotarle la cabeza. Vuelve a intentar, es un martinete en corto el que está cerrando este vampiro metálico. Ese castigo con las piernas era un clásico que aplicaba el maestro Rafael Salamancas, conocido también como el piernas de acero. Pero difícilmente había quien se libraba de él. Este medio cangrejo que el vampiro galáctico está aplicando a máscara magnífica podría haber sido contundente de no ser que el técnico lograra liberarse como lo hizo. Y comienza a apretar las extremidades inferiores con la cruceta, le pide que ingrese. Y el que entra es carta brava, no se percatan los referis porque estaban muy distraídos con Galáctic. Rompen el castigo y el vampiro metálico es el que tiene el control en este momento de las acciones. Se ha visto muy efectivo en cuanto a lo que ha aparecido arriba del cuadrilátero por cortesía del rudo. Y apresa, así con esa doble cruceta y a las manos se lo lleva sobre la lona. Es un luchador, insistimos, que sabe aplicar la técnica pero con fuerza y decisión. El joven luchador debutante, este máscara magnífica, está demostrando que también tiene recursos. Pero una vez más, carta brava Junior ingresa ilegalmente para romper las acciones. Y ya llega Galáctic, Bernardo, a reclamarle hasta su esquina. Y era el último recurso que tenía el equipo rudo para que no fuera eliminado de una manera temprana. En la primera caída el vampiro metálico se mete sin relevo. Carta brava Junior a romper con el buen accionar que está teniendo hasta el momento este hombre. Máscara magnífica, se muestra muy fuerte, muy sólido en su desempeño sobre el encordado. Y ante esta adversidad es con la que tiene que enfrentarse vampiro metálico. Se levanta máscara magnífica y con esas tijeras se envía para abajo del cuadrilátero, aunque ya carta brava estaba listo para ingresar al cuadrilátero solo. Se durmió un segundo el vampiro metálico y así es como le responde Máscara Magnífica. Y lo envía con esas tijeras afuera del enlonado. Relevo el que entra. En este momento es carta brava, se cambian los relevos y Máscara Magnífica. Al parecer está listo para encontrarlo, aunque le cede la diestra. Ahora veremos si Máscara Magnífica no cae ante el engaño que intenta en este momento el luchador rudo. Por lo pronto ambos luchadores están solicitando la venia de sus aficionados para decidir si hacen o no lo que pretenden. El saludo que en este instante es roto con ese lance. Y Máscara Magnífica resbala en la cuerda, lo cual aprovecha perfectamente Carta Brava Jr., quien conoce a la perfección las oportunidades. En ocasiones el luchador intenta castigar antes del primer paso. Eso es lo que le pasa a este Máscara Magnífica. Cuando viene con el impulso de lado a lado, ahora trata de regresar. Y así con esas tijeras las arma y las envía para abajo del cuadrilátero. Y Máscara Magnífica simplemente observa a su rival y solo se queda en el intento. Con la mirada le bastó para enviar a Carta Brava. A la esquina y nuevamente se encuentra Bernardo con el Vampiro Metálico. Es mucha potencia, hasta el momento lo que ha mostrado Máscara Magnífica. No llega el relevo con su compañero. Se cree mucha pieza el luchador técnico. Y ahora se ha metido en un terreno muy peligroso. La esquina de los rudos hasta el fondo ha ido a ser sometido por estos dos hombres. Y Vampiro Metálico ahora tiene la iniciativa impulsando a su rival. Y cuando castiga el Vampiro Metálico no juega. Y aquí el codazo le aplica justo en la garganta a Máscara Magnífica. Y el Vampiro Metálico sigue siendo amo y señor del cuadrilátero. Lo envía para el otro costado. Lo saca Galactic por encima de la tercera. Pero responde con esas patas. No las esperaba el Vampiro Metálico. Va a la tercera con esa plancha. Se lanza con todo. Golpe a la espalda. Y el Vampiro se equivoca. Golpea a Cartabraba. Y ahora el golpe es por parte de Máscara Magnífica. Y va a la tercera Galactic. Se quitan muy inteligentes los luchadores rudos. Falla con el doble lazo. Regresa Máscara Magnífica con esa huracarrana. Y también Galactic está listo. La cuenta está llegando. Tres para el Vampiro Metálico. Y la cruceta cerrada por Galactic. Aparece la rendición en el cuadrilátero. Triunfo en la primera caída para los técnicos. Buenas noches Huracán Ramírez. Daniel Arteaga García. Tu increíble e inolvidable e insustituible llave. La huracarrana se hace presente. Al igual que la de aquel rival que desenmascaraste. El enfermero Tony Navarro. Quien de la cruceta hizo toda una creación. Pues Bernardo parecía que iba a ser todo rudo. Pero Galactic y Máscara Magnífica regresaron. De esta manera se coordinaban bien para atacar en equipo. Y que no existiera un rudo alterno que rompiera el castigo. Bien aplicado. En su caso la espalda plana por parte de Galactic. Y después la Máscara Magnífica. Bien castigando las piernas. Ya no soportó más el dolor. Carta Brava Junior. Y así se escribió la historia de la primera caída. Bien amigos de siempre. Esto es el Grupo Internacional Revolución. A través de TBC Deportes. Gracias. 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 Gracias.